La vida que espero, me esperaré A la sombra de los que es que me inventé Como salió las cumbres del sabén Soy alca de paz, de la calma Soy alca de mi propia salvación Me quiero y me protejo de ti, mis pavos Llévame con mi corazón, no suelo hablar Con mi reino y mi Dios soy A la luz de una espilla, donde valen más Mis pies descalcos hoy quitar A la luz de una espilla Me dudan, me esperan Me baso en el agua fiera Me pienso, me siento Anhelos de sentimiento Con risa, mi tiempo Me quedan ansiosos por enamorar Me quedan ansiosos por enamor de ti, mis pavos